que tal amigos en un vídeo rápido anterior les mostramos estos pequeños esquejes de distintas variedades de croton que a pesar de su tamaño ya están muy bien pegados prueba de esto es que podemos notar que los orificios de drenado ya se salen sus raíces señal de que estas macetas ya les quedan pequeñas así que los invitamos a que nos acompañen en este proceso de trasplante somos mi jardincito mx aquí tenemos nuestros cuatro pequeños ejemplares comenzando con este monalisa que de estos es la única variedad multicolor este es un cola de gallo pero en su variante amarilla el cual aún no teníamos igual que este otro que si no me equivoco se le conoce como gold star o lluvia de oro pero a todos los que tienen esta coloración en sus hojas se les llama así como este otro pequeño que también es conocido como polvo de oro este desgraciadamente pasó un par de días sin agua y miren cómo se puso esta es la principal razón por la que los vamos a trasplantar ya que ninguno de los cuatro puede pasar más de dos días sin agua ya que después de este tiempo se comienzan a marchitar así que vamos a empezar escogiendo sus nuevas macetas aquí tenemos estas que son dos pulgadas son medidas más grandes que las que están ahorita lo suficientemente grandes para que nuestras plantas sigan desarrollándose y tengan suficiente sustrato para mantener más tiempo la humedad y no se sequen tan rápido ahora vamos con el sustrato que utilizaremos en esta ocasión vamos a ocupar tierra de hoja la cual es muy rica en nutrientes y para que no se vaya a apretar con el tiempo vamos a revolver un poco de tepojal en una combinación de entre 70% de tierra de hoja y un 30% de tepojal aproximadamente los números no tienen que ser exactos pero si tenemos que revolver muy bien ustedes en casa pueden utilizar también tesontle incluso perlita lo que ustedes consigan y se les haga más económico comenzaremos todo este proceso con esta pequeña así que vamos a retirarla de su maceta y veremos si su problema que tiene es porque ya tiene demasiadas raíces y poco sustrato o qué es lo que está pasando miren este ejemplar tiene muy buena cantidad de raíces pero no demasiadas como para que ya no tuviera suficiente sustrato para mantener la humedad aquí el problema es que la mayoría de estas se encuentran en la parte de abajo de la maceta donde al igual que en la parte superior el sustrato se seca más rápidamente en su nueva maceta vamos a colocar un poco de tierra en la base para que asentemos nuestra planta este será sólo un poco que ayudará a mantener de pie nuestra planta mientras terminamos de vaciar la tierra y mantendrá más tiempo la humedad para las raíces de abajo ahora sí meteremos nuestro cróton en su nuevo hogar tratando de que el sustrato con el que viene quede por debajo del ras de la maceta terminaremos de llenarlo con nuestra nueva tierra compactando lo mejor posible aquí tenemos ya nuestro cróton en su nuevo hogar con nuevos sustratos ricos nutrientes para que siga creciendo hermoso y próximamente sea parte de la segunda entrega de las variedades con las que contamos en el canal vamos ahora con nuestro cola de gallo igualmente podemos apreciar que sus raíces ya se salen por los orificios del drenado aplastamos poco a poco la maceta por todos lados para desprender tanto las raíces como el sustrato de ella jalamos con mucho cuidado y vean la mayor presencia de las raíces se encuentran en la parte de abajo voy a desbaratar un poco el sustrato para que apreciemos que en toda la parte de arriba ni siquiera hay raíces todas se concentran en la parte de abajo esto no es algo malo solo que cuando pase esto vamos a tener el problema de que nuestras plantas rápidamente se van a marchitar si no la regamos más seguido de lo que acostumbramos con más razón si las tenemos en piso como el cemento o colgadas vean como la raíces solo estaban en la mitad de abajo de la maceta el sustrato se aprecia de buena calidad así que todo el que sacamos lo vamos a revolver con el que preparamos para que ya nuestros crótonos sufran por falta de agua vamos a poner una buena capa de sustrato en su nueva maceta lo centraremos lo mejor posible terminaremos de llenar la maceta con más tierra y la compactaremos aquí tenemos ya nuestro cola de gallo en su nueva maceta de esta variedad solo teníamos el multicolor por lo que este ejemplar también va a ser parte de la segunda entrega de las distintas variedades que ya tenemos en este su canal ahora continuaremos con el que más resintió nuestro polvo de oro vamos a sacarlo de su diminuta maceta también podemos apreciar que las raíces ya se comienzan a salir por la parte de abajo supongo que va a ser la misma situación miren como hay una gran cantidad de raíces en la base pero nada en la parte de arriba esta situación porque repito no es un problema se da mucho cuando los riegos se dan por medio de inmersión o con apoyo de algún recipiente o charola que permite guardar un poco de agua en la base de las macetas ya que las plantas aprenden a que el agua llega o se mantiene en la base por lo que sus raíces hacia ese lado se desarrollarán todo este sustrato lo vamos a seguir utilizando así que lo revolveremos con el nuestro esperamos que con este cambio nuestro pequeño rápidamente se reponga y siga creciendo ya que esta variedad es muy frondosa y como todas las del cróton es muy llamativa aprovechamos la oportunidad para invitarlos a ver todos los demás vídeos que tenemos sobre estas maravillosas plantas tanto sus cuidados como su reproducción por medios de esquejes estamos próximos a compartirles cómo hacerlo mediante acodos así que no dejen de estar al pendiente del canal aquí está ya nuestro polvo de oro en su nueva maceta por último vamos con el monalisa así que vamos a sacarlo con mucho cuidado de su maceta ya que no queremos lastimar las pocas raíces que trae se repite la situación muchas raíces en la parte de abajo y nada en la parte de arriba con este cambio esperamos que estos pequeños crezcan rápidamente ya que van a tener más espacio para que sus raíces se desarrollen con más sustrato para mantener más tiempo la humedad sin olvidar que este sustrato es rico en nutrientes por lo que no va a ser necesario que lo fertilicemos hasta dentro de un buen tiempo aquí tenemos ya nuestro último cróton en su nueva maceta en lo personal creo que lucen mejor en estas macetas un poco más grandes ¿ustedes qué opinan? por último vamos a regar muy bien nuestros ejemplares bien amigos aquí podemos apreciar que gracias a que nuestro sustrato es altamente poroso el agua no se encharca y no tarda mucho en comenzar a salir ya solo nos va a faltar ubicarlos en un lugar de sombra durante un par de semanas y de ahí ya que estén bien pegados los podremos ubicar en un lugar donde reciban un poco de luz solar amigos ¿qué les parecieron estas variedades? ¿ya las conocían? esperamos que el vídeo haya sido de su agrado cualquier duda o comentario con gusto estamos para ayudarles y ojalá ustedes puedan apoyarnos regalándonos una manita arriba y compartiendo el vídeo los invitamos a que nos sigan en nuestras demás redes sociales donde les estamos compartiendo mucha más información de este maravilloso mundo de la jardinería no olviden suscribirse ni de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nuestras nuevas publicaciones agradecemos su visita que pasen un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!